Hola chicos, muy buenas a todos, soy Traxium, sed bienvenidos a un nuevo vídeo de Eurozone Slaves 5 Sé que tenemos algunos mapas y algunas cosillas pendientes todavía que ya trae el vídeo en cuanto pueda Ya digo que vienen un montonazo de cosas Ahora mismo al mundo paradoxiano tenemos un montón de novedades de camino Y hoy tristemente pues tenemos un diario de desarrollo en las cosas como son bastante sosete ¿Vale? Es una reiteración en muchos casos de mecánicas que ya conocemos de otros juegos de Paradox Principalmente del EU4 yo creo que no vais a hallar mucha distinción con lo que hemos experimentado Como digo en EU4 o quizá en juegos como el Imperator etc Y es el tema de las paces ¿Vale? Negociación de paces Literalmente si habéis jugado al EU4 salvo alguna pequeña novedad No os va a sorprender absolutamente nada de lo que vamos a leer aquí ¿Vale? En general tenemos la posibilidad siempre de ofrecer una paz a nuestros rivales Siempre y cuando pues les hemos vencido una guerra tenemos suficiente puntuación Ahora hablaremos también un poquito de cómo se obtiene la puntuación Y básicamente la puntuación va de 0 o bueno menos 100 entiendo si hemos palmado la guerra Hasta 100 ¿No? O sea es algo que como digo ya está presente en otros juegos de Paradox Y si según el objetivo que tengamos en la guerra ya vimos los casos Belly un poquito en el vídeo de la semana pasada Pues podemos requerir o exigir una serie de cosas a nuestros enemigos Por ejemplo en guerras de conquista si hemos declarado la guerra por por ejemplo conquistar la provincia O la localización de Viena necesitamos obligatoriamente conquistar la localización de Viena Si queremos exigir otras localizaciones en la paz ¿Vale? Hay algún tipo de requerimiento de ese estilo Luego a nivel de que podemos pedir en los tratados de paz pues hay un montón de elementos Que podemos pedir por ejemplo pues las simples cosas Reparaciones de guerra, conquistar territorios directamente, humillar a alguien Pero también hay cosillas nuevas como por ejemplo el obligar a un enemigo, a un rival A desmantelar una fortaleza, una provincia completa, concreta O sea podríamos quizá tratar de desmilitarizar a alguien Y luego el coste de cada cosa que podemos pedir una paz va a escalar también ¿Vale? Que eso creo que algunos elementos lo hacían en el EU4 No estoy seguro de si todo Pero hay cosas como por ejemplo el hecho de compartir religión parece que abarata El coste en este caso estamos viendo conquistar una localización El coste ahora mismo es de 2,19 Tenemos un precio base de 1 Luego parece que es una parte importante de la área en la que se encuentra Eso encarece un poco el precio No está en nuestro objetivo de guerra, encarece el precio Aparentemente ser de nuestra cultura y de nuestra religión abarata el precio Entiendo que es porque tiene cierto parecido con básicamente lo que hace único La idiosincrasia de nuestro país en este caso Personalmente yo aquí estoy un poco con no sé si era la religión hinduista en el EU4 Que si librabas guerras contra gente de tu misma religión pues te penalizaba Pues creo que en general por ejemplo el papa no veía con buenos ojos que un católico guerrera con otro De hecho no sé si era en el CK2, creo que en el CK3 no ha pasado tanto Pero en el CK2 estoy bastante seguro de que el papa te pedía en plan Oye deja de guerrear con otros católicos Te metían un poco de caña por eso Entonces esto bueno el de la misma religión yo supongo que en algunos casos será un penalizador En otros una cosa que abarata el precio de la conquista en este caso Vale Y luego tenemos cosas como la proyección de poder Hemos hablado de ella alguna vez En función un poco de cual es nuestro rango diplomático por así decirlo Pues tenemos como ciertas ventajas Como había pasado un poco en el Imperator Rome Somos beligerantes, nos abarata también El hecho de que no haya mucho control en la localización que queremos conquistar Pues también abarata el precio Y que haya cierto control parece que lo encarece Esto es un poco raro, vale Supongo que esto podría estar fusionado un poquito de alguna manera Y el objetivo de la conquista de Bill News hace que sea un 75% más barato Esto era literalmente igual en el EU5 Casos beli como el imperialismo creo que reducían el coste de una provincia al 25% Otros era el 100% Otros era incluso más caro, etc Expansión agresiva chicos Poco que contar aquí, vale La expansión agresiva se genera cuando conquistemos Va a encabronar a la gente en nuestra contra Creo que no sorprende a nadie Se formarán coaliciones Las coaliciones si van a utilizar el nuevo sistema de organizaciones internacionales Que ya hemos hablado de algunas veces Con algunas organizaciones internacionales únicas que existen Como la del yugo tártaro Poco más que decir aquí chicos Vemos aquí como se está generando la expansión agresiva Por conquistar ciertas provincias Poco más que decir Entusiasmo de guerra También hay poco que decir Es básicamente como de Cuántas ganas tenemos de pelear En una guerra Básicamente Cuanto más alto sea el entusiasmo Más quieren seguir los países en una guerra Cuanto más bajo sea el entusiasmo Pues antes o más ganas van a tener de pedir la paz Bueno esto es típico del EU4 también Cuando el entusiasmo bélico estaba en cero Pues normalmente te cedían cualquier Te cedían la paz Pues esto nuevamente está aquí presente Luego mecánica de participación en la guerra Mecánica de participación en la guerra Pues básicamente En función de las batallas que vas librando Si completas los objetivos Que te piden estas guerras Asedios, bloqueos marítimos Este tipo de cosas Pues vas a tener una participación en la guerra ¿Vale? O sea chicos Ya veis que No hay ninguna sorpresa grande Si que nos han dicho por ejemplo Que hay un montón de cosas que demandar En los tratados de paz Cosas como Nos han mencionado De El tema de los De desmantelar fuertes Quizá también podemos Como hay peajes Ahora en el juego Quizá podamos Perder derechos de explotación de los peajes Algo así molaría Y bueno Como veis Bastante Descontento con este diario de desarrollo Y hay descontento Por una cosa principal De la que yo He hablado también Igual en algunos de los últimos vídeos Y había bastante hype En torno a esto Y quizá No es culpa de Paradox en sí Sino esto es más culpa De las expectativas De la comunidad Y es que estamos Tan a tope con el juego Que alguna cosa Pues lógicamente Nos va a decepcionar ¿No? Y el tema es que No existen O no van a introducir Tratados de paz bilaterales ¿Qué son los tratados de paz bilaterales? Es que yo por ejemplo Imaginaros que tú eres Aragón Y yo soy Castilla Y digo Vale Pues mira Yo conquisto Soria Yo como Aragón Le conquisto Soria a Castilla Y a cambio Pues Aragón Mece de Teruel Por decir algo ¿No? Entonces Que en un trato de paz Pudiera Como pase en victoria 3 Pudiera haber demandas En ambos bandos Pues para bajar El nivel de aceptación La explicación Que ha dado Johan Porque esto lo ha pedido Muchísima Muchísima gente La explicación Que ha dado Johan Es que básicamente Como decía La explicación Que ha dado Johan Es que básicamente Parece que es un infierno De programar esto Que la inteligencia artificial Jugase bien con ello Y sobre todo Que a los jugadores Les iba a plantear Una Muchísima 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 dificultad Porque por lo visto La inteligencia artificial Si programar algo así Va a ser como muy Muy agresiva ¿No? Entonces ¿Qué decir chicos? Es algo que personalmente Me hubiera encantado ver Parece ser que es muy loco Introducir eso Por todo lo que ha ido comentando Johan Y Luego tampoco sé Mucho más que decir Quiero decir No hay grandes novedades No hay grandes sorpresas Por cierto Esta imagen parece que Tenemos aquí Iba a decir unos catafractos Pero no estoy como muy seguro Esto es como La caballería esta De De Bizancio De Persia Se podría ser un poco Caballería pesada De Oriente Medio Parece chulo Unos elefantes por aquí detrás Y poco más que decir chicos Ya digo Diario desarrolloso 7 O sea Tampoco tiene mucho más Quiero decir No me parece El tema de las paces Es algo que hubiera molado mucho Las cosas como son Pero No me parece tampoco Que A fe Infinito El producto O algo así Es simplemente que La novedad aquí Es que no hay como novedades No Es un poco la La cosa Hay novedades quizá En el plano de Más cosas con las que Interactuar Más botones que tocar Etcétera ¿No? En fin La semana que viene Nos hablan de Conflictos En el mundo Que no están relacionados Con declaraciones de guerra Y negociaciones de paz O sea Supongo que pueden ser Cosas como Conflictos religiosos Cismas Ese tipo de cosas Ya veremos Así que bueno chicos Poco más que decir Nos vemos en el siguiente vídeo Chao chao Chau Gracias.